Carlos Burga, imitador de José José en Yo Soy, realizó un video, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde manifestó su indignación, por todos los insultos que viene recibiendo estos últimos días. El artista que interpreta al príncipe de la canción, se refirió a todas las acusaciones en las que se vio envuelto, tras la denuncia que realizó César Osorio, en sus redes sociales, por los supuestos favoritismos que tendría en el programa. Asimismo, aclaró que no tiene familiares que trabajen en Latina, algo que sorprende, porque César Osorio, había afirmado que su hijo trabajaba en la producción de Yo Soy, y que incluso, él mismo se lo había confirmado. A ver, dice, Mari, pregunta si es verdad que el hijo de José José trabaja en producción. Es verdad. Hoy me lo confirmó, él mismo. Ni en el canal, ni en la producción. Tengo familiares. No me he visto favorecido deslealmente de ninguna manera. He tratado de dar lo mejor siempre. La vida, el camino, los sueños que me he forjado, son míos, de nadie más. Y si por eso le doy orgullo a mi familia, a mi pueblo, a la gente que me quiere, más feliz soy. Pero son mis sueños y por ellos lucho. No me preocupo de nadie más si logró algo para tratar de destruirlo. No. Busquen sus sueños. Luchen por ellos. No pierdan el tiempo mirando la vida del resto. No la pierda. Trata de ser mejor cada día. Respeta a tu prójimo. Y síntete orgulloso de cada paso que das. Si caes y te tropiezas, levántate. Eso te hará más fuerte. Soy feliz, señores. Soy feliz. Tengo una familia hermosa. Dios me ha dado tantas cosas. Me siento orgulloso de lo que he ido logrando. Me siento orgulloso porque no he hecho daño a nadie. No he hecho daño a nadie. Y voy a seguir luchando por mis sueños. Porque sé que lo voy a lograr. Porque sé que hay mucha gente que me quiere, que me estima y que me da su aliento. Por eso voy a seguir. Y aún sigan cayendo piedras. Sobre esas piedras me voy a parar para alcanzar el éxito. Porque sé que está muy alto. Pero sus piedras me van a servir. Me van a servir para pararme ahí. Hago un tributo con respeto, con mucho cariño. Porque, aunque no lo crean, siento que amo a ese gran artista al cual yo imito. Porque le tengo mucho respeto, pero le tengo mucha admiración. Es que un artista no se hace solamente de canciones, de canto, de salir a un escenario y expresar eso. No. Al artista lo hace el lado humano. El respeto, la humildad y la sencillez. Y de eso está hecho el gran José José. Bueno, durante toda esta semana ha sido un poco complicada para mi familia y para mí. Tener que soportar muchos insultos, mucha falta de respeto. A raíz de mi participación en Yo soy grande de batallas. Soy consciente a partir de que me forjé un sueño de ser artista. De que hay que ir caminando con mucha fortaleza. No es fácil. No es fácil llegar a lograr tus sueños. Es difícil. Y es más difícil cuando se tornan todas estas situaciones y tener que soportar tantos insultos. Cosas que no son ciertas. Soportar que mucha gente ingrese hasta a las redes sociales o a la intimidad de mi familia por WhatsApp y todo. Tener que insultarlos. De alguna manera como si yo le hubiera hecho daño a alguien. Que no lo he hecho, señores. Lo único que hago es pararme ahí, cantar y hacer que el público disfrute y el jurado me califique. Nadie me ha regalado nada. Solo Dios me regaló un talento. Me regaló un talento, pero fui consciente a partir de ahí que si quería llegar lejos, tenía que esforzarme cada día. Tenía que luchar contra muchas cosas. Y sé que el camino es duro, pero sé que solo así llega el éxito. ¿Por qué fui a Yo Soy si ya gané dos veces? Porque tengo sueños como todos ustedes. Porque la vida continúa. Porque tengo una familia atrás mío que tiene que comer. Y tenemos esa plataforma de Yo Soy para poder trabajar, para sacar adelante nuestra familia. Jamás pase sobre nadie, señores. Jamás le falte el respeto a alguien para llegar al éxito, para ganar algo. Jamás. Si en mis manos estuvo a ayudar a mis compañeros, lo hice. Yo sé que la situación es muy difícil para muchos de mis compañeros, para los artistas. Los que pensamos que quizás nunca llegaremos a ver una luz después de esta pandemia. Muchos de mis compañeros que tienen que salir a las calles a cantar, pararse en una esquina. Es difícil. Pero tenemos una plataforma que es Yo Soy y aprovechamos esa plataforma. Y yo quiero seguir cumpliendo mis sueños. Yo quiero hacerlos realidad. Es por eso que voy. Tengo una familia, tengo amigos, tengo mucha gente que me apoya. Tengo un pueblo hermoso que cada vez que lo menciono. Me emociona. Que es mi ferreñafe. Que pasó y sigue pasando por malos momentos. Pero sé que le puedo dar una alegría más. Esa es mi vida, señores. Y voy a seguir luchando por mis sueños. Y aún así, las piedras que me caigan, las voy a aguantar. Si puede esquivarlas, las esquivo. Como lo he hecho hasta ahora, no he hecho caso a muchas de las críticas.